Se trata de una sentencia favorable dictada por un tribunal, hablamos de una cámara de apelaciones donde claramente lo que señala, lo que se ha aprobado es el incumplimiento por parte del Estado en garantizar el derecho a la educación pública. Y concretamente este fallo favorable para el amparo presentado por la oficina en segunda instancia obliga y exige al Estado que garantice las condiciones para el inicio y desarrollo del ciclo electivo 2021. Como ustedes saben, en esta ciudad, también en la provincia, en nuestro ámbito de la ciudad, viene siendo vulnerado hace bastante tiempo. Entonces se habla de un derecho colectivo y un daño continuado, como ustedes podrán apreciar en el fallo. Y concretamente lo que le pide además es que presente un plan donde se especifique cómo va a garantizar las condiciones para el inicio de clases. Acá no hay ganadores y perdedores, esto no es una compulsa. La oficina tiene una perspectiva, lo que nos interesa es que los niños puedan acceder a su derecho a la educación. Entonces tiene que ser visto de esta manera. No hay un interés de seguir, por supuesto que la oficina lo va a seguir porque acá se ha demostrado y ya son dos fallos que refieren al incumplimiento y a la vulneración del derecho a la educación.